Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a una nueva entrega del curso de Grapensi. Bienvenidos si entráis tanto por mi canal, por Naranja, como si entráis por la comunidad discord.blend. Os dejo en la caja de comentarios el enlace, por si queréis uniros a dicha comunidad, en donde podréis seguir el curso de manera mucho más cómoda. Vale, tenemos aquí una videoreferencia que vamos a crear, y el personaje lo hemos sacado de Misamo. Lo podemos hacer bien de esta forma, viendo una película que nos guste, la idea es la misma. Si tenemos un vídeo, ya que la escena ya la tenemos concretamente, que nos vale y la tenemos, digamos, acotada, pues perfectamente, simplemente ese vídeo ya lo podríamos poner como videoreferencia. En este caso no tenemos ningún vídeo, hemos importado un personaje de Misamo, vale, si estáis interesados, es muy sencillico, lo expliqué más o menos un poco en el vídeo anterior, bueno, pero no de Grapensi, perdón, del curso de Godot, vale, pero bueno, os voy a resumir un poquito, que es muy sencillo. Entráis en Misamo, vale, cuando entráis en Misamo tenéis que registrar, es completamente gratuito y tenemos dos apartados, tenemos las animaciones, vale, y los personajes. Vale, ahora mismo no sale nada más que esto, pero hay un montón, lo que pasa es que lo tengo acotado con la palabra Arc, de Arco, y, bueno, pues elegimos el personaje y que nos gusten. Vale, lo cambiamos si queremos, y luego, si nos gusta, aquí podemos cambiar, pues, el espacio de los brazos, vale, podemos, podemos variar bastantes cosas dentro de un límite, pero nos deja bastante juego, y, no, cambiarlo, voy a hablar por lo contrario, vale, podemos hacer que no se mueva del sitio, vale, o si nos conviene que no se mueva del sitio, para ser más, no sé, por circunstancias, que no, vale, en este caso, nosotros nos vale así, le damos a Dove Loa, cuando, si no nos gusta esa animación, nos ponemos a animación, y, cambiamos la animación, vale, podemos poner a que hermano guste, vale, una vez que nos gusta la animación, le damos a Dove Loa, y nos baja un fichero, que es un fichero en formato FBX, nos lo va a descargar, normalmente la carpeta descarga, y una vez que tenemos eso, aquí, en archivo, le damos a Importar, marcamos, FBX, elegimos nuestro personaje, le damos a Importar, normalmente estos parámetros, por defecto, quedan bien, aunque se pueden variar, de momento no tocarlos, y le damos a Importar, con lo cual, una vez que hagamos eso, nos va a salir el personaje ya, con toda su textura y con todo, y si le damos a Apply, pues vemos que funciona, vale, pero esto es lo que nos van a hacer de referencia, pues lo que hacemos es lo siguiente, no, nombre si le damos a nombre, lo que hace es que se lo aplica al fichero que genere, vale, una vez que lo tenemos así, aquí podemos generar un PNG, pero nosotros nos conviene que sea, bueno, puede ser también PNG, que no hay ningún problema, pero, yo le voy a poner en Video, porque, en principio, ya digo, no me molesta, pero el vídeo, digamos que es un solo fichero, más cómodo para manejarse, que, aunque no serían muchos PNG, serán pocos, pero bueno, vamos a usar el formato vídeo, aunque siempre es recomendable cuando rendericéis en PNG, porque si se corta el renderizado, por lo que sea, podéis proseguir por donde se haya quedado, mientras que sea un vídeo, pues si se corta, lo metéis en tropeo, vale, una vez que lo tenemos así, bueno, pues le vamos a dar a procesar, bien, proseguimos, ahora ya hemos generado el vídeo, y entonces ahora, lo que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, el módulo de animación 2D, mejor dicho, y, bueno, aquí en principio, lo que tenemos que hacer es agregar, bien, lo que vamos a hacer aquí, es lo siguiente, estando en modo objeto, hacemos clic con el botón central del rato, giramos, y vemos que, que bueno, que tenemos nuestro Grapensi aquí, y lo que vamos a hacer es agregar, un plan, lo vamos a rotar, eso lo, lo vamos a hacer, digamos conveniente, y lo vamos a escalar, vamos a hacer un, un pelín hacia atrás, no mucho, un pelín, un poco más, vale, lo que estamos moviendo es plano, el objeto Grapensi, si lo marcamos, ahí lo tenemos, bueno, esto hay que romper todo esto normalmente, para que quede todo organizado, pero bueno, para hacer el ejemplo de manera más rápida, vamos a hacerlo así, esto vamos a, vamos a cambiarle, el color, ponemos la textura, y vamos a poner un colorcito así, para ser distinta, vamos al cero, vale, y ahora esto, pues lo escalamos, escalar sobre el eje X, y escalar S sobre el eje Z, ¿me acordaros? o bien, y con esto, vale, lo mismo, de aquí, y lo mismo, ¿de acuerdo? vale, lo siguiente que podemos hacer, es cargar aquí, el extra, el extra, de este plano, y ya podemos cargar aquí nuestro vídeo, entonces, para eso, la textura, le vamos a decir que es, sobre imagen, pero, la imagen va a ser, un vídeo, y nos vamos a ir a descargar, aquí tenemos el fichero, lo abrimos, y ahora, para ver si se ve algo, tenemos que ponerlo, en vista, vamos a ver si se ve, y nos vamos a ver si se ve, si se ve, si se ve ahí, si se está viendo el vídeo, pero aquí vamos a ver vale, el material especularidad lo quitamos robustidad ya tenemos ahí nuestro vídeo le damos al cero aquí exactamente otra vez materiales y decirle que el fotógrafo inicial vale es el 1 pero cuantos fotogramas son 40 vamos a volver así a grabar falta alguna cosa más estamos en la marca de borrador acordaros que estamos en el borrador pero tenemos, cuidado, no estamos en el borrador estamos en el tintado por eso siempre es bueno de bloquear vale, ahora sí entonces esto en principio llevaría un sobrerete así 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 sería el sombrero vamos a hacer un saludo vamos a dar un saludo Vale, aquí si quitamos el plano a los dibujos que nosotros no hemos pensado Si hay un tipo de giro de cabeza como vemos que sí, que ahí por ejemplo la cabeza está como pues lo que hacemos lo que hemos hecho antes Modición, cogemos el lazo y cogemos lo que nos interese de aquí toda esta parte de aquí y ahora simplemente con esto activado podemos soltar un poco la cabeza y llevarla un poco más hacia delante Ahí está, vale Vale, aquí me he equivocado esto está lo he puesto en el bueno, si yo para que está la del 20 me he equivocado y lo he puesto en el vale, pues esta no pasa nada simplemente esta forma clave le doy a G y la muevo encima de la otra ya está si quito el plano vale, estamos viendo recordaros que aquí en el papel cebolla recordaros que aquí en el papel cebolla vale, recordaros que aquí en el papel cebolla vale, recordaros que aquí en el papel cebolla tenemos que el azulico este es el dibujo anterior del fotograma clave anterior y el siguiente vale, cuando hagamos vale, cuando hagamos cuando hagamos así que en el mismo este decimos clave posterior clave vale vale, entonces aquí tenemos el azulico que es el fotograma clave anterior el azulico que es el fotograma clave anterior vale, el del dibujo que tenemos en el fotograma clave anterior vale, y el siguiente que hagamos lo mostrará con este color con el de después lo, vale vale y este que está en verde digamos que es bueno, pues lo que tenemos dibujado hasta ahora vale 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 bien, ahora entonces cogemos y quitamos el papel cebolla molesta de igual molesta de igual porque está bien entintado eso te va a marcar el cebolla si yo ahora lo doy al play veis ya tenemos ahí una animación y lógicamente pues tenemos que hacer muchas más ahora queda esta del final vamos a activar esto vamos a activar el plano vale vale marcado en modo edición marcamos todo lo de volado con G con bueno dentro de esto marcado lo movemos también puede ser en modo objeto también lo podemos mover en modo objeto da igual vale 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 esto lo volvemos a seleccionar y lo voy a hacer y lo vi que no chante lo llamo ahí la maneja y la rotamos y la rotamos ya está por la mano ahí y luego ya tranquilamente cuando vamos al entintado pues ya lo hacemos más al sitio esto es borrar o redibujar como queráis vamos a ver si así lo podemos dejar bien y si no lo de redibujo vale vale pero aquí está aquí hay que borrar porque fijado vale y por ahí borre vale entonces vamos a irnos a modo dibujo dibujo y vamos borrando este trazo no va a ser ese este tampoco va a ser ese este trazo lo quitamos ahí tampoco está complicado veré lo vamos a hacer borrar toda la parte de abajo porque te voy a redibujarla y ya está este ya y vamos a el pincel y 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 ahora veréis como ahora lo mismo que hemos hecho antes como cambiamos vamos a salir el primero veis como se va rotando veis como se va rotando veis como se va rotando vale y así ahora lo que tengo que hacer pues ahora es justamente la mitad siempre de esta luego la mitad por aquí 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 la cuestión es que al final cuanto más el momento será lo más parecido a lo que estabas viendo ahí imagino así voy a seguir yo haciendo el redibujado y ahora cuando tenga todo el borrador entero los fotogramas que yo quiera que se quedan bien todos los fotogramas no los voy a hacer porque sería mucho dibujo vale pero una cosa normal que quede fluida y después el entintado pues con paciencia y haciéndole el tintado y luego la siguiente fase pues dándole el color de relleno dándole sombra vale aquí simplemente ir midiendo con la videoreferencia cuanto más fotogramas me damos más calidad en la animación aquí lo hemos hecho simplemente usando el el borrador pero lógicamente tendremos que hacer todas las fases vale para que el dibujo pues tanto de sombreado tanto de eh bueno entintado sombreado efectos todo lo que de momento hemos ido viendo en un dibujo fijo también se podría hacer en una animación como estemos viendo arriba vale muy sencilla vamos a hacer aquí un dibujo rápido bueno rápido depende de lo que queramos de los detalles que queramos pero bueno al principio vamos a hacer un dibujo ya usando como si estuviéramos en encripta o como si estuviéramos en cualquier otro programa de dibujo vale vamos a ir al dibujo en sí vamos a olvidarnos que estamos ahora en 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 con el módulo de animación 2D vamos a centrarnos como si tuviéramos un lienzo y olvidarnos un poco de del resto solamente a centrarnos en el dibujo bloqueamos eh eso como siempre dejamos una capa solamente activa bien tenemos que empezar con la referencia la referencia en este caso no voy a usar podemos usar la forma básica vale pero en este caso voy a ir directamente al dibujo puro y duro vale que ahora mismo yo tengo n la posición así así aquí vendría vendría la cabeza la línea del ojo realmente esta línea está bien aquí aquí va va en el cuerpo aquí va aquí tendremos una x cosa ahora lo veremos que esto está más a la altura de esta ahí y luego está la mano bueno ahora lo que vamos a hacer es incluso el color tendrá que verlo cambiando para que sea más fácil luego de pero bueno vamos a dejarlo así podemos poner un color luego así azulico claro otro color verde un rojo algo que distinga lo que es el borrador para luego pero bueno en principio podría valerlo así vale y ahora voy a ver otra capa se llame borrador 2 eeeh ahora me voy a llamar otra cosa eeeh borrador y detalle mal detalle vale este lo bloqueamos y sobre este dibujamos bien bien aquí lleva un sombrero lo que voy a hacer es que vamos a hacer un sombrero y ahora vamos a hacer un sombrero y ahora vamos a hacer un sombrero todo esto esto si eso nos queda muy pequeño o sea demasiado grande edición y la tecla A marcamos todo con B bueno a ver lo que pasa aquí ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ahora entonces S de escalar con G lo posicionamos vale ahí vale, ahora ya borrado este, lo vamos a bloquear por lo siguiente vamos a dibujo siempre por defecto nos ha puesto por primera vez nuestro proyecto en animación 2D acordaros que siempre nos deja el pincel por defecto este y luego materiales nos deja unos materiales por defecto vale bueno voy a dejarlo en las capas que me gusta más tener uno nuevo bien bueno, vendremos aquí nuestro vale entonces ahora vamos a empezar a detallar un poco no mucho vale vale hay un poco viene el otro ojo aquí viene la nariz la nariz viene por aquí vale 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 Bueno, ahora quitaríamos un ojito. Ahora quitaríamos un ojito. Bien, el otro ojo aquí. Aquí el otro ojo. Vale, no podemos detallar mucho porque si no de primera va a ser muy difícil que atinemos. Atinemos, ya tendríamos que ser unos auténticos monstruos. Vale, aquí... Se tiene un ojito de sombrero. Bien. Tiene un ojito de sombrero por aquí y por acá. Vale. Y ahí vamos a entrar en muchos detalles, solamente... Esta cámara va a coger un poco el hilo. Bien. Tiene un ojito de sombrero. Bien. 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 Aquí viene el otro Y el último aquí ¿Verdad? 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 por aquí así vale 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 no vamos a hacer mucho del daño vale vale, lo estoy viendo aquí que este nivel es más ancho por lo tanto modificación de verdad S de escala sobre el eje X que es más más anchura no mucho, pero un poquito más anchura ahí está bueno, ya tenemos otro borrado aquí vale vamos a mover el modo dibujo aquí la capa y bloqueamos y damos vale vale pronto, sentado se ve aquí, ahí está ahora lo hacemos más fino cuando estén conformes tocamos la tableta con el lápiz o bien el rato con el botón izquierdo para darle otra vez para ir más fino ahí está vale, damos intro y ahora hacemos otro vamos a hacer la shift para que sea perfecto ahora con G lo voy a mover al sitio así que ahora me damos clic a la S de escala vamos a hacer un shift y luego lo vamos a mover esto para dejarlo más vale, ahora lo que hacemos es lo siguiente vamos a ver modificación marcamos para ir a un G para ir a la medida S de escala con G lo posicionamos mayúscula D y clicamos lo posicionamos con G para abajo mayúscula D entonces como vemos mayúscula D vamos a dibujar de nuevo lápiz la mano es correcto esto está quitado vale como queda esto es un pequeño detalle vamos a ver así 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 vamos a probar así, a ver si quieren, bloqueamos, bloqueamos, vale, esto, esta capa lo tenemos que quitar, de momento, vale, entonces ahora, lo relleno, y el color negro, control Z, vamos a decirle, que el relleno no lleve trazo, a ver si es mejor, luego le daremos la luminosidad, así como si estuviera viendo la luz, poco a poco, y, este, 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 y este, vamos a ver, tenemos que coger este, vale, y ahora, con F, vamos a ver si F, esto va a ser flojito, 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 vale, un poco, ahí, una cosa así, ya está, y, ahora aquí, muy suavecito, vamos a ir cogiendo y poniendo sombra, a ver, hace poquito poco, dándole sombrita, vale, simplemente que tengamos claro lo que de, donde va la sombra, podemos tener una, más grande, a ver, vale, entonces ya hay, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues así nos quedaría todo el sombreado de recto, de la mano y de la camiseta, que lo voy a terminar yo aparte y ya luego cuando esté terminado os lo muestro, ¿vale? Y luego haremos la animación. Bien, si quisiéramos ahora colorear, o sea, colorear, no, mejor dicho, terminar de sombrear, para colorear también lo podemos hacer, pero vamos primero a terminar de sombrear, al terminar de sombrear lo que es la parte del cuerpo, y bueno, estamos en el tema de sombreado, tenemos, como hemos visto antes, seleccionado el, la, por lo que es el, la, este presta pluma, es como si tirara un chorrico de tinta, o sea, como si fuera un espolvoreo de, un spray, vale, como si fuera la pintura de spray, y poner, pues por aquí le hemos dado poca fuerza, con shift, f, le hemos dado poca intensidad, y bueno, por aquí, en vez de usar el relleno de color, que también lo podemos usar, pero, no lo vamos a usar en el momento, o en mi color, digo, en el tema del sombreado, que como vemos, lo tenemos puesto, con F, podemos dar un poco más de anchura, o bastante más de anchura, no lo vamos a dar mucho, sino que a la hora de espolvoreo, bueno, aquí por ejemplo, a mi me gusta dar un poquito de sombreado, así por la orilla, en conjunto con la línea, para disimular un poquito, vale, entonces ya cada uno, su técnica, su técnica que utilice de dibujo, cualquier técnica que utilice de dibujo, ya sea a nivel físico, en el menú lápiz, o sea, con lápiz, papel, o en un programa digital, pues puede ser Photoshop, escrita, incluso Gin, vale, también se puede hacer bastante bien dibujo, y bueno, pues en Greg Penzi, podemos exactamente hacer lo mismo, cuando saquen lo del Vertex Color, nuevo, pues va a ser un flipi, vale, de momento en esta versión ha estado, ahora iremos viendo en su momento, vale, vale, me ha dado un tipo de sombra, un poquito más de sombra, lo tengo activado esto, de aquí, que según lo que hace, esto lo desmarco, siempre la misma intensidad, la intensidad que yo tengo aquí refleja, pero si lo dejo marcado, seguramente el lápiz, pues va a hacer más o menos intensidad, es decir, que si hay zonas que yo quiero que no se aumente, aquí ya lo dejo, si yo le doy a Shift F, voy a meter el lápiz, veis, siempre la misma intensidad, mientras, que si activo esto, es flojo, y luego fuerte, veis, el parte del dedo por aquí arriba también, huele, ya lo dejo, y luego, lo que queremos darle, por aquí también podría va esto como sombra por aquí a mí luego puedes arrabe también es decir puede ser en vez de negro puede ser utilizar blanco para por ejemplo los ojos entonces cogemos creamos un nuevo color bien ahora vamos a crear un color nuevo vamos a hacerle aquí un nuevo color vamos a decirle que eso hace el trazo como esta marca por defecto y aquí le voy a decir un color blanco por ejemplo vale este me vale y vamos a elegir aquí otro pincel un ejemplo este ahora vamos a irnos a las capas esta la vamos a bloquear y vamos a desbloquear el entintado entintado bueno pueden ser efectos de pero prefiero hacerlo como son el entintado aunque sea un efecto de prefiero ponerla aquí vale 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 ojo pues que me está sacando aquí el me hace eso porque lo primero porque esto está muy hay que darle más grueso con F y luego aquí tendremos seguramente a ver que no lo veo aquí en trazo esto lo han cambiado cuando usted ponía opciones ahora le pone trazo es que como lo ha actualizado esto me ha actualizado la de 82 bueno aquí ahora pone trazo cuando ponía opciones y menos recuerdo esto a ver estabilizar trazo esto también estaba de él lo han quitado cambiar orden esto estaba más arriba bueno estabilizar trazo lo quito vale despisto un poco porque cambian las cosas pero bueno y ahora ya aquí vale 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 parece que no hemos hecho nada pero fijaros que le da un poquillo de vidilla vale más cosas la nariz por ejemplo podemos dar un poquito más de sombra también esto lo cambiamos otra vez aquí a la estilográfica a a la pluma chorretinta y de aquí como hemos cambiado la intensidad esta vez que antes la hemos dejado pues me imagino que aquí efectivamente más oscuro más oscuro pasa que si luego activamos el el sombreado bueno vamos a terminar la pintura de colo pasé vamos a hacer otro color un color un color un poco un poco más de tiempo y dos uno que incluso Va Viva 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 bueno, pues aquí tenemos nuestro escenario nuestro dibujo que acabamos de hacer de la pistolera tendríamos que hacer la animación de la cara ahora podemos hacer un ejemplo de pequeños gestos de la cara bien ahora vamos a hacer una animación de un gesto de la cara utilizando el módulo esculpir y vamos a profundizar un poquito más para que veamos el funcionamiento entonces lo primero que vamos a hacer estando en esta posición vamos a decirle que de aquí a fotograma por ejemplo 60 quizás sean muchos fotogramas vamos a decirle que sean por ejemplo 40 fotogramas y entonces en el fotograma 40 que posición queremos que tenga nos venimos al módulo esculpir escultura y tenemos que tener acordaros para que funcione las capas desactivadas ¿vale? para que todas las capas que entren en el juego tenemos que tenerlas activas para que cuando movamos se muevan todas hay que bajar el ojo en esa posición no nos supone que esto sería ahí en esa posición ¿vale? y aquí la ceja pues bajaría más también que bajar ahí con el trazo ¿vale? este es el pincel que estamos utilizando que puede también ser este o puede ser este los dos hacen lo mismo solo que uno lo hace arroba empujando y el otro arrastrando vamos a utilizar tenemos que dar cuidado con este mod porque si no tenemos demasiado con mucha potencia o sea con shift f tenemos mucha potencia tenemos que dar cuidado porque tiene que ser que no se den nos dé vamos que no se den mucho porque si no nos deforma demasiado vale aquí lo mismo pasamos para que se quede esto resto ven que hago varias pasadas y luego dejaré el fin vale y aquí en este ojo tendríamos que hacer exactamente lo mismo lo mismo vamos a hacer aquí así ahora voy a poner tres herramientas lo hago allá cuidado porque si está muy veis lo que pasa tiene que estar con shift f menos fuerza vale ahí f me apellido esto estoy haciendo lo más perdón esta es la opción buena ahora estaba haciéndolo incorrecto con el vale y ahora aquí hasta aquí tenemos que lógicamente si se lo da aquí el play vale entonces aquí en medio tenemos que hacer lo mismo nos fijamos en el papel cebolla vamos vamos moviendo con el pincel correcto como en la mitad tenemos que llevarlo a la mitad entre la otra cebolla que tenemos la cebolla verde y la cebolla violeta vale a ver ahí aquí y aquí vamos a ver vale este a ver como se quedó vamos a dar aquí un poquito más para ver la animación fina como de 60 octavos entonces no me das cuenta y en cuestión de entre fotogramas vale estos tres serían los tres fotogramas principales vale este luego el intermedio y el final y luego ya entre medias pues ya podemos hacer cuantos más fotogramas que pintemos pues más fluida será la animación aquí lo mismo que hemos hecho antes hasta el momento aquí viene el otro aquí uno aquí otro vale a ver si adhilo la retura grande ponemos el 0 o sea en el 1 en el 10 en el 20 vale en este momento solamente lo que es la ceja lo que es la ceja y aquí igual vale lo mismo con la boca también lo mismo si queremos que es la ceja que es la ceja vale, si vemos que se queda torcido recordaros que con esta herramienta se puede dejar, perfecto voy a dar play vale, ahora ya simplemente meterle más fotógrafas claves o bien, darle a la A, marcamos todo, ese de escalar y le ponemos antes de eso, antes de hacer eso tenemos que podemos darle más velocidad, es decir, escalando el puntero, el fotograma que seleccionamos es el 1 y con ese de escalar podemos hacer que los movimientos como vamos a ver, sean más espaciados, por lo cual la animación será más lenta tenemos que ir cambiando, vale muy bien, con ese de escalar voy a guardar lo simple de ponerlo, el 1 y ahora con ese de escalar si le ponemos el 20 y le damos al play, fijaros ¿ves? ¿de acuerdo? entonces procesamos vamos a decirle aquí donde lo tenemos vamos a poner ahí el ejemplo aquí lo seleccionamos como vídeo y lo vamos a procesar a ver como ha quedado bien, vamos a ver como ha quedado y le damos a procesar ver la animación procesada me la va a traer aquí a un poco bien grande ¿vale? tenemos que darle más fotogramas claves o más velocidad para que escoja mucho más mucho más suavizado la animación, ¿vale? la boca no hemos hecho nada tenemos que también haber hecho una pequeña animación también de la misma manera y así de sencillito, ¿vale? el módulo de Sculpi cuando he dicho de profundizar realmente estamos usando esos dos pinceles que hemos hablado es decir estoy hablando de este pincel que se ha desuavizado y este pincel o este que es para modificar o sea modificar la posición del trazo con F no hacemos el escalamos el otro pincel para que tenga más radiación y con Shift F más fuerza de arrastre o menos o más fuerza de subizodos o menos y los demás pinceles no nos va a hacer falta de momento para nuestra pequeña animación ¿vale? lo dejamos aquí hasta el próximo vídeo que ya iremos viendo lo que son los principales de animación y muchas más cosas bueno, lo dejamos aquí como digo y hasta el próximo vídeo hasta luego y hasta luego Gracias.